López Obrador se comprometió a dar con el paradero de nuestros hijos, mas sin embargo, no hemos llegado a saber dónde están. Bueno, es por eso que digo que es igual que Enrique Peña Nieto, porque ya casi cuando iba a terminar, antes de que terminara él, nos dijo que iba a dar con nuestros hijos, mas sin embargo, no.